Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar, cien gaviotas donde irán. Anda, si viene Duncan Duh hacia la raqueta, 26-27 de junio, si estos son unos monstruos. Una calle de París. Ahí va, qué conciertazo tenemos este verano. Duncan Duh, dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. ¿Quién será que viene este año a la ciudad de la raqueta? ¡Hala! Duncan Duh, muy famoso en mi país, toda Latinoamérica. Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar. Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar, cien gaviotas donde irán.